La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y vamos a abordar temas en materia digital con Luis Hernando Gallardo. Luis Hernando, buenos días, bienvenido. Y Ana, Marcela, Juan, muy buenos días a todos. Y hoy vamos a platicar a propósito de este cuarto informe de gobierno del presidente Peña Nieto acerca de la reforma de telecomunicaciones en estos casi tres años de su implementación, ¿no? ¿Cuán han sido sus avances y beneficios para la población? Bueno, en general, pues la rápida implementación de esta reforma ha tenido beneficios concretos para los mexicanos. La misma reforma ha permitido mejorar condiciones de competencia en los sectores de comunicaciones y radiocomunicaciones muy marcados. Y sobre todo ha mejorado precios en los servicios de los servicios de telecomunicaciones. Con esta reforma constitucional en materia de comunicaciones impulsada por el presidente de la República y aprobada por el constituyente permanente de México, dieron un gran paso firme para ir consolidando este futuro del país. Ya que recordemos que hace tan pocos años México se caracteriza por una situación con muy baja competencia, precios elevados, servicios de muy mala calidad y bajos niveles de inversión. El país se ha transformado en un breve lapso de estas nuevas condiciones propiciadas para el desarrollo efectivo de sus telecomunicaciones y radiocomunicaciones. Es decir, se generó ya un nuevo diseño institucional en la cual se crea un Instituto Federal de Telecomunicaciones, el órgano constitucional autónomo encargado regular y promover toda la supervisión en el espectro radioeléctrico y de redes, así como las prestaciones de los servicios. También se crearon tribunales especializados en la materia a fin de resolver controversias al respecto. Esto en cumplimiento al ordenado dentro de la reforma y que también el IFT declara quiénes son los operadores o quiénes son ahora los operadores preponderantes en el sector de comunicación. Se han generado nuevas inversiones y crecimientos en el sector de una manera muy, muy marcada, muy exponencial por más de 6 mil millones de dólares en los últimos dos años con perspectivas a triplicar esta inversión en estos próximos dos años más. Esa es la expectativa que se tiene y que nos está marcando el INEGI, que es el único sector que está creciendo al doble sobre la media nacional de Producto Interno Bruto. Es decir, esto ya genera beneficios, estas inversiones y este crecimiento de comunicaciones nos genera esos beneficios para los usuarios en cuestión de reducción de precios. Para el bolsillo de los mexicanos estamos hablando de que en tan solo de abril de 2014 al 2015 los precios, los costos al consumo de larga distancia internacional se disminuyeron un 40.7%, el servicio de telefonía móvil cayó un 13.4% y los servicios de telefonía local lo hicieron en un 4.3%. Hubo mejores condiciones para los usuarios en cuestión de los servicios porque ahora ya pueden consultar su saldo sin costo alguno, pueden conservar su saldo prepago por un año y que aquí hay que poner atención en esto porque a pesar de ello te siguen marcando desde otra forma muy sutil que cada vez tienes que tú renovar tu saldo, pero te lo están sujetando a que soportes las promociones que ellos te manejan. Pero si no las tomas, tú sigues y debes de tener tu saldo puesto en tu celular si no lo consumes durante ese año. Otra cuestión de las que también hemos tenido de beneficios con esta reforma ha sido una mayor penetración de la banda ancha inalámbrica. Del 2012-14 a la fecha ya hubo un incremento, se duplicó el uso de usuarios de banda ancha de prácticamente 44.3 suscriptores por cada 100 habitantes cuando andábamos alrededor de 13 o 12 suscriptores. Las mejores condiciones de la competencia, bueno, pues eso también las estamos observando donde nos han dado frutos para poder acceder a diferentes tipos de paquetes, tipos de diseños de oferta para los consumos de datos y demás y esto lo reconoció la OCDE en el 2012 donde evalúa a México y ya lo coloca en la décima posición del índice de disposición de la conectividad dentro del Foro Económico Mundial. Es decir, pasamos del lugar 79 al lugar 69 en estos tres años de terreno mundial. El acceso a las tecnologías de la información y comunicación que ha sido el objetivo primordial del gobierno de Peña Nieto para garantizar el derecho a las tecnologías de información lo trazaron básicamente en tres grandes proyectos la red compartida y la red troncal en la cual se abre la banda de 700 MHz que es la que desocupa toda esta franja de la señal análoga que se acaba de liberar por el cambio de la televisión digital del análogo a la digital y en esta banda se pretende que ingresen nuevos competidores para poder ofertar nuevos servicios a la comunidad tanto en radio y televisión como en comunicaciones de acceso a la red. De hecho, se dice que esta franja de MHz, esta frecuencia tendría mayor velocidad y mayor descongestión que las actuales que están ofreciendo ahorita las telefónicas tradicionales. En este caso también se da otro cambio porque la red troncal que se contaba desde Fox que se creó, se fortaleció y se consolidó con Calderón y se la dejan y se la construyen a la Comisión Federal de Electricidad para que esta sea la que distribuya a través de todas las infraestructuras esta red troncal de comunicación en la cual se iban a invertir o se iban a incorporar tanto municipios y estados para acceder de manera gratuita a Internet y distribuir o compartir su información de gobierno entre ellas ahora se delega a lo que se le conoce como Telecomunicaciones de México es decir, ahora ya se le da y se le pasa la cuestión legal de la Comisión ahora en este caso a Telecomunicaciones ahora será la encargada regular esto cabe mencionar que la CFE licitó tres hilos de esta red de fibra óptica la cual Metro Carrier es una de las que se queda con uno de esos anchos de banda o esos hilos y es la cual de ellos expanden también sus servicios de mayor velocidad y bueno, lo que ya observamos fue la transición entre la televisión digital y terrestre y fue uno de los grandes beneficios también que se pusieron nada más, Luis Fernando, súper rápido porque no tenemos mucho tiempo y por qué no se habla de lo que ya informa Telcel desaparecen los planes más bajos solo se quedan de 500 para arriba integrantes de mi familia ya migraron a prepago pues tampoco cambiarán equipos de los más nuevos mira, eso obedece a la otra parte de esa reforma hay unos artículos en la ley secundaria los cuales se dejaron a modo por ejemplo, el artículo 197 donde te regula la libertad de expresión donde se ponga en riesgo al gobierno es decir, ellos te pueden cancelar o suprimir eventos críticos y demás pero también hay otro artículo que es el 192, el 93, el 94 donde precisamente permiten a las operadoras generar una serie de paquetes y de distinciones de servicios para la ciudadanía y ahí vulnera el artículo sexto constitucional en la cual te dice que todos debemos de tener acceso de calidad a los mismos servicios es decir, no pueden restringirte y ponerte de 500 para arriba está en la constitución pero en las leyes secundarias contraviene este artículo de la constitución y es donde nos están valiendo ahí es donde entra la chamba del IFT y sobre todo estos tribunales para poder tratar de normar en este caso a esta compañía bueno, pues veremos en qué termina el asunto Luis Fernando, muchísimas gracias nos dejas el punto de contacto, por favor estamos en Twitter, en L Gallardo muchísimas gracias Luis Fernando Gallardo gracias